Camberos, ya se quitó Camberos, se mete al aire, no dispara, y si la tocó, si la tocó me parece, tendría que ser tiro de esquina, no, ella misma dice que no, Marifer Mora, te saludo con mucho gusto, las claves de este segundo tiempo. Qué buena contra están armando las Águilas de la América, ahí se hacen presentes los cambios de ritmo por parte de Scarlett Camberos, al final, mira cómo le dice Alvarado, con permiso, con una facilidad.